7 judíos en la lista de millonarios del mundo Número 7. Carlican. Mucho dinero y un carácter fuerte, esas digamos que son las características más visibles de Carlican, sin embargo, tras esa coraza se encuentra un hombre que se ha labrado una carrera impecable en el mundo de los negocios. Según la revista Forbes, Ican tiene un valor neto que sobrepasa los 20 mil millones de dólares, una cifra que fluctúa constantemente debido a la inestabilidad de la actividad que realiza, y esto lo ubicaría entre las primeras 30 personas más ricas del mundo. Ocupa el tercer puesto como una de las cinco personalidades financieras más temidas de los Estados Unidos, con otras personalidades tan diferenciadas como Bill Gates y George Soros. Número 6. Sheldon Adelson. El judío Sheldon Adelson es un magnate estadounidense. Presidente y director ejecutivo de Las Vegas Sands Corporation, la compañía matriz de Vanishing Macau Limited, que opera el hotel Casino Vanishing Resort y el centro de convenciones Sands Expo, ambos en Las Vegas. Adelson aumentó considerablemente su valor neto en la oferta pública de venta de Las Vegas Sands en diciembre de 2004. Figura en la lista Forbes como la primera persona más rica de Estados Unidos en 2016. Ahora su fortuna personal se estima en 30 mil millones de dólares. Número 5. Charles Koch. Charles es un empresario y copropietario estadounidense, junto con la familia de su difunto hermano David Koch, de la empresa Koch Industries, un conglomerado de empresas estadounidenses con numerosas filiales dedicadas a la fabricación, comercio e inversiones, que se estima que dan como ingresos anuales unos 100 mil millones de dólares. Él y su hermano David compraron la parte de sus otros dos hermanos. Según Forbes, es la segunda empresa privada más grande del país. Y según la misma revista, es la octava persona más rica del mundo con una riqueza de 48.500 millones de dólares. Número 4. Michael Bloomberg. Michael Rubens Bloomberg es un empresario judío estadounidense, autor, político y filántropo. Fundador, CEO y propietario de Bloomberg LP, una compañía global de servicios financieros, medios de comunicación y software que lleva su nombre, y que se destaca por su Bloomberg Terminal, un sistema de software que proporciona datos financieros ampliamente utilizados en el mercado financiero global. Hoy, el valor personal de Michael Bloomberg ronda los 50 mil millones de dólares, algunos lo ponen un poco más arriba de esa cifra y otros un poco más abajo, aunque parece que ese es el promedio, lo que lo coloca entre las primeras 10 personas más ricas del mundo. Número 3. Larry Page. Larry Page y Sergey Brin, han formado durante las últimas dos décadas un dúo inseparable en Silicon Valley. Juntos crearon Google en un dormitorio de Stanford, la Universidad de los Genios Tecnológicos. Con 46 años, este judío anunció por sorpresa que se retiraba de la gestión activa de Alphabet, la empresa matriz cuya principal filial es Google. A partir de ahora quiere ejercer como padre orgulloso de su gran creación, la compañía más poderosa en Internet. Pero la retirada no puede considerarse como una jubilación, porque el poder que tienen sobre la compañía y las acciones que siguen controlando, les asegura la jefatura de todo lo que hay bajo el paraguas de Alphabet. Número 2. Larry Ellison. Es un emprendedor e informático estadounidense, fundador de Oracle, donde fue director ejecutivo desde 1977 hasta 2015. Es uno de los multimillonarios más conocidos y ocupa el décimo puesto entre las mayores fortunas personales del mundo, según la revista Forbes. Nació en una familia humilde que a base de ingenios y de aprovechar sus oportunidades, se ha convertido en uno de los hombres más ricos del mundo. Con semejante dineral, no es extraño que uno pueda permitirse algunos consumos suntuarios. Como su colección de cosas que un mortal jamás podrá comprarse, incluye un par de aviones de lujo, coches increíbles y una multitud de propiedades inmobiliarias, incluyendo una isla en Hawái. Número 1. Mark Zuckerberg. Mark Elliot Zuckerberg, conocido solo como Mark Zuckerberg, es un programador y empresario estadounidense. Es el segundo billonario más joven, y está ligado al título del quinto hombre más rico del mundo. Ha visto su parte justa de escrutinio y controversia en los medios de comunicación. Por suerte para él, nada de eso es relevante para su creciente patrimonio neto, que en la actualidad son contados por Forbes con un total mayor de 66 mil millones de dólares. El cofundador, presidente y CEO de Facebook sigue creciendo con su compañía. Desde el 2010, la revista Time ha nombrado a Zuckerberg entre las 100 personas más ricas e influyentes, hombres, así como el judío más rico del mundo. Gracias. 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 Gracias.